Ya sabéis, F3 en Silverstone, no he practicado prácticamente nada, bueno, los que me habéis visto ahora en directo, nada, que he estado 15 minutillos. Tengo referencias suficientes como para no salirme del circuito, o sea, sé lo mismo este circuito como para no cagarme encima, pero rápidos no somos, la verdad. Vamos a hacer Quali ahora, estamos haciendo la Outlab, y pues en Quali vamos a ver qué podemos hacer. La primera será un poquito más conservadora, y la segunda vamos a intentar arriesgar más, pero vamos, yo creo que la segunda va a ser... Seguramente la segunda sea leñazo histórico, acabo en la grava, unos pocos lloros y ya está, preparados para salir en P20. Si hacemos un 54 en la primera, chill, 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 y si en la segunda pudiéramos bajar a 53 sería brutal, la verdad. Me voy a callar, ¿vale? Mi vida está bien jodida, ¿eh? Lo bueno es que en la salida no te van a dar por detrás, te sorprendería, te sorprendería. Let me cook. Vamos a seguir con calma en la salida, ¿eh, chicos? No vamos a ganar la carrera en la primera curva, ya os lo digo. Ahí se ha matado uno ya. Es que de hecho voy a levantar, me da absolutamente igual la vida. Si tenemos ritmo adelantaremos. Son 14 vueltas. Hay coches volando al fondo, qué miedo, tío. Ahí se va el... Estoy ganando un montón de posiciones sin hacer absolutamente nada. La verdad que está muy bien este juego. Madre mía, pero cuánta gente ha muerto, tío. Ah, que se chocan estos. La frenada, ruedas frías, calma. Good start, thank you very much. Copy, mate, understood. Vale, yo creo que ya es momento de empezar a atacar, ¿eh? Bueno, esperad que siguen matándose aquí delante. Vamos allá. Están muy lentos, tío. Estamos yendo lentísimos. ¿Me vas a defender? Sí, tiene pinta. Vale, ahora cuando pasemos por meta se actualiza la posición y vemos en qué posición vamos. Se acaban de matar detrás. Madre mía, tío. Loquísimo esto, ¿eh? Voy décimo. He ganado 11 posiciones. Sin hacer absolutamente nada. Muy bien. No me des, tío. Déjame hueco, melón. Están muy lentos. Están muy lentos. Están muy lentos. Clear right. 8º lugar. Sentido por 3 años. 1.2º de la base. Es como demasiado easy, ¿no? No, no sé. 1.53.5. Va, vuelta rápido. Así podemos ir pillando ritmo poquito a poco. P7. Copy. Delante tenemos a James Janel. A 3.3. Así vamos bajando ese numerín. Vamos, 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 vamos. Y vamos alejándonos de Ignacio Cuadrnato. Es como que se deja todos los vértices, ¿no? El de delante. Estoy viendo que va a ser el típico que le estoy persiguiendo durante 4 vueltas. Ve que voy más rápido que él. Me va a pelear un montón y nos vamos a estampar. Nada, me va a defender y todo. Se ha ido larguísimo. Vale, bien. Ahora mismo estamos P6, ¿no? Entiendo. Los de delante están a 10 segundazos. Que eso va a ser imposible ya. Se tiene que pelear. Se tendría que pelear mucho. 9.5 en los de delante. Voy a intentar apretar un poco, la verdad, pero... Es demasiada distancia como para recortarla, me parece a mí. ¿Alguien confía en la P5? Si no, me gustaría, por lo menos... Intentar bajar mis tiempos a 1.53. Estaría bien. Si llegas al quinto podría ser incluso podio porque están pegados. Nada, pero 10 segundos, tío. Se ha matado uno delante, se ha matado uno delante. Hay un trozo de alerón por ahí. Dime que es de Johan López que está delante, por favor. A 3.4. Y el otro a 8. Cuidado, chico, a qué carrera, eh. Hay carrera. 3 segundos, Johan. Y hemos metido 2.4 de detrás. ¿Va a boxes? No va a boxes, tío. Pues tiene que tener daños, eh. Ah, entra un coche, entra un coche. Vale, sí. Igual el que entra es el que tiene daños y el de delante no tiene. Puede ser también. Pero me extrañaría porque este se ha salido fuera o algo por el estilo. 2.8. Tampoco sé cuánto ritmo tendrá este. Vale, les damos P5. Ahora mismo. A ver si podemos pegarnos a este. Supongo que el de delante será más rápido que yo, eh. Eso sí. Porque si estaba ahí peleando arriba a 10 segundos mío, supongo que tendrá ritmo, digo yo. No sé si tendrá daños en el alerón o algo. Me vendría muy bien, la verdad. Uy, Jorge, que lo pierdes. Vamos. Box to overtake. Sí, claro. No, no, va bastante rápido delante. No parece tener daños. Tampoco estoy yendo muy rápido yo ahora mismo, pero él está yendo al mismo ritmo o más. 2.4. 2.5. Quiero intentar llegar. ¿Qué tiempo ha hecho ahora? No, 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 no. Tampoco la tabla. Llevo 5 track limits. Cuidado, cuidado, cuidado. 2 segundos. Me da un poco igual los track limits, sinceramente. Quiero llegar. Pero tampoco nos pasemos de confianza, Jorge. Y aquí es cuando la cagamos. Yo creo que también está viendo que estoy llegando y ya está apretando, eh. Porque él ha hecho un 54.1 ahora en esta vuelta. Nosotros 53.7. No sabía que había bajado a 53. Oye, pues ni tan mal, eh. 53 ya era lo que quería. 53 es ya buen tiempo, tío. A ver qué tiempo hace él ahora. Él ha debido hacer ahora una vuelta mucho mejor que la mía. 53, 9 he hecho yo ahora. Y el 53, 6. Qué perro. Está apretando, tío. Estamos pillándole delante. Los dos. Creo que no quiere que le pille. Por lo que sea. Voy a concentrarme, ¿vale? Dos vueltas. 53, 2 he hecho en la vuelta anterior. ¿Qué me estás contando? Estoy bajando un montón. Es que le metí un segundo en la última vuelta. Venga, va, concentración. No tengo rebufo todavía, ¿verdad? Por favor, que cometa un fallo, tío. Por favor, que conozco. ¡Suscríbete! ¡Grande, Nacho! No me puedo creer que haya trazado tan mal esto, tío No me lo puedo creer Soy tontísimo, tío Pecho friada Lo tenía, tío La he cagado La he cagado Fallo mío totalmente, tío Ay, la he cagado, tío He salido muy mal de las últimas curvas De las enlazadas Ahí teníamos la victoria, tío ¡Ah, qué rabia, tío! ¡Qué rabia! Joder Pero, tío, qué rabia Vamos a poner las enlazadas Quiero ponerlas Las he trazado súper, súper, súper mal Me ha dejado muchísimo vértice A tres décimas de la vuelta rápida me queda al final, sí, tío Esta, mira qué mal, mira qué mal, tío Estas dos estaban tan centrado en el delante Que aquí simplemente Simplemente lo que tenía que hacer aquí Era cerrar bien este vértice Si cerraba bien este vértice Iba aquí recto, así Iba a salir mucho mejor a la recta No pienso gastarla súper, no había tan pecho frío Y aquí, claro, veis Sale mucho mejor esta curva Ha sido full fallo mío Fijaos lo cerca que he estado toda esta vuelta Qué rabia, macho Paso Me ha dicho que es Hammer Time Vale Hammer Time Para ti No hay que llegar Lo que pueda подарpara No hay que llegar Oh, no hay que llegar No hay que llegar Yo las he retirado Me pregunto que lo que ha hablado Me ha llevado Y por lo que me lo que se pasa Pues aquí Porque va a leer Quit New sabe Sein ¡Nico! ¿Sí? ¡Madre mía! ¿Cuánto se nota el rebufo con estos bichos? Parece que sí Ojalá se maten esos dos de delante, tío Sinceramente Están muy calientes El segundo y el tercero van súper hot Que la líen, por favor Yo me paso un poquito de frenada aquí, eh Casi me estampo con el 3 Ok, vale 10 minutos para ir Esos 10 minutos más Ah, son 10 vueltas Vale, es poquito Madre mía, qué miedo Este por el interior Salió parado El siguiente carro es... Gai El líder ha hecho un 106 No voy a atacar todavía, la verdad No sé por qué, va en todas las curvas por dentro, tío Va como defendiendo a muerte, pero no está consiguiendo nada, no sé, no entiendo Es que no me gusta nada esta peleilla, tío Es que sólo puede acabar mal Sólo puede acabar mal Tomen nota Mírale ¿A dónde va? Se estampan Ufff Madre mía Más peligro Y otra vez se va a tirar al interior aquí, ya que sí Qué miedo me da el de delante El amarillo, macho El amarillo tiene una... Tiene una cara de que la va a liar Y el primero se ha escapado, claro, va solo No me fío, no me fío, no me fío Trombo Creo que sí viene, dive bomb del amarillo al verde En esta curva Dive bomb masivo de manual Ahí está No falla No sé cómo de buena idea es tener a este por dentro Se va a tirar Obviamente No puede ser, tío No puede ser 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 Y se para, tío Dios, le mato, eh, al amarillo Le mato Os juro que le mato Claro, y aquí entrar a boxes ya te perjudica muchísimo, entiendo, ¿no? Por nada Sí, sí, hay que parar obligatorio Eh, minimizamos daños, a ver qué podemos hacer A ver cómo salimos, no sé Vamos a perder muchísimo tiempo, evidentemente O sea, ¿habéis visto cómo iba trazando? Es que no tiene ningún sentido Todos los interiores, tío Dive bomb, todas Y luego ha trompeado, tío Es que por tirarse a todos Es que no tiene sentido Vamos a perder 23 day rating Tampoco mucho, pero... Estábamos luchando por una P2 Rabia Rabia, rabia Veamos Yo creo que podemos ponernos en Okayama Quedan 5 minutos Damos 2 vueltas 2 de Kuali Y pa'lante Mira, está temblando el miedo Del miedo que le da la salida Está temblando Normal, a mí también Venga, con calma, eh No tengo intención de atacar en esta vuelta Ok, Hoya, estén listos Cuidado por las luces Verde, verde, verde Verde, verde Esto tiene que ser Tiene que ser una puta broma, tío ¿Qué ha sido ese re-join? ¿Qué ha sido ese re-join? Eso sí que es baneable Pero 100%, eh No me jodas, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que es surrealista Es surrealista Es este tonto, tío Eres tontísimo Eres tontísimo y en tu casa no lo saben No tiene sentido, tío ¿Se le ha ido el coche? No se le ha ido el coche, tío No se le ha ido el coche Ahora lo vemos repetido Porque seguramente tengamos mucha reparación Es 20 minutos de carrera Yo creo que igual Algo podemos hacer, eh Pero... Me da mucha rabia, tío Sinceramente Pero ahora miramos la repetición Silvia Murphy sigue primero Ole, mi colega ¿Cuánto hay de reparación? No lo pone, tío Tengo penalti encima Porque he entrado por donde me ha salido De los huevos a box En fin, esto ya es insalvable La verdad Me van a doblar 25 veces, tío Rayo inlamentable Sí, sí Vale, me han doblado 253 veces Pero puede haber incidentes Es lo único que nos podemos agarrar ahora mismo Si ahora mismo nos retiramos Perdemos 96 de air rating Es una barbaridad Así que hay que rezar a que la gente se mate más Venga, por favor, vamos Hay que ir pillando ritmos, vamos Qué pena, sí, tío Es que además es súper injusto Te lo comis y... Hasta luego Tengo las ruedas frías, eh Por eso no puedo apretar de momento Tampoco sé cuánto puedo apretar No sé qué ritmo tengo ni nada Están más frías Vamos Vale, vamos a intentar Traquear ya Ahí van de la amarilla por todos lados No sé por qué Si no hay nadie, ¿no? Ah, vale, este ¿Este es el mismo de antes? No creo, ¿no? Vamos a intentar mirar qué tiempos vamos haciendo Para ir bajándolos Porque igual a final de carrera Es mucha... Mucha carrera, eh O sea que... Igual algo se puede hacer, de verdad Es complicado, pero... Yo... No pierdo la esperanza 52, 9 hemos hecho la última vuelta Estoy rodando más rápido que los de alrededor ¿Qué os parece? ¿Qué puesto vas? Ahora mismo P13, creo P13, ahora pierdo 83 de air rating 13 menos que antes Hay que rascar alguna posición más Vamos a perder air rating en esta carrera Sí o sí, pero... Cuanto menos, mejor Y no sé, no veo ninguno... Los nombres que salen... En rojo, son porque me han doblado Si saliera en blanco, es que es mi rival Y que está delante mía No veo ninguno blanco O sea que... Los que están delante mía por posición A saber dónde mierdas están Ah, bueno, claro El P12 está detrás mía A... 12 segundos En un circuito de 52 Me saca 40 segundos por delante Tengo que minimizar daños, tal cual, tal cual Me saca 40 segundos por delante Venga, Jorge, concéntrate O sea que no se que se estampe a alguien Es imposible, yo creo Veo mucha bandera amarilla Eso me da esperanzas, la verdad La gente trompea mucho También hay mucho... Están doblando mucho, entonces No sé Yo tengo esperanzas Quedan muchos minutos todavía 14 El número del nano El plano delante Perfecto Ah, ¿están boxes? Creo que sí P12 Perfecto, subimos otra posición No sé de quién, pero... Me renta Poquito a poco, ¿eh? Si se siguen matando Y ya veo por delante Al que está ahora mismo P11 15 segundos 15 segundos hay que bajarle Los voy a bajar 52, no lo habíamos hecho Perfecto, P10 A ver, perdemos solo 43 de air raid Tenemos... Minimizado la mitad Los puntos perdidos O sea que genial por esa parte A ver si podemos seguir Bajando para no perder air raid Siguiente objetivo Darían A 14 segundazos Robando de 53,9 Es bastante lento, la verdad Y este es do... O sea, este me ha doblado Pero va lentísimo también Mi colega El problema es que siendo doblado Lo de adelantar está jodido Más si me defiende Que no tiene ningún sentido que me defienda Pero bueno Voy a intentarlo Déjame, por favor Voy más rápido que tú y lo sabes Eres grande Eres grande Eres grande Vale, incidente Qué grande ha sido este chaval, eh No sé quién era, pero tío Mike Ringelberg Enorme Mi colega Aunque da gente bondadosa en el mundo Sí, sí, tío Vale, no sé dónde está el que estaba delante nuestra P9 Seguimos bajando No sé cómo Eh... 30 die rating Perdemos Die rating Perdemos ahora Tío Un montón de incidentes aquí, eh Ponder amarilla En esta curva he trompeado un montón de gente Y yo no he trompeado de momento, eh En la cual sí Y se está nublando mucho ¿Sabéis que puede incluso llover? ¿Alguno más quiere trompear? Por favor No sé dónde estará el que va P8, tío Ah, el P8 está detrás mía Ay, qué mierda, tío De hecho está detrás mía 3 segundos O sea, para adelantarle tendría que... Acaba de trompear Tendría que dar la vuelta entera Nah, nah, o sea, me saca 50 segundos Es una barbaridad, tío O sea, sólo puedo adelantar a los que trompean, básicamente Porque soy doblado por entrar en boxes Tú imagínate que no llegas a ver ese gilipollas Si sólo aguantado en la pista te haces la carrera, sí Sí, sí, sí Sólo aguantando en pista ya haces mucho El problema es yo, él que se ha salido y ha hecho un re-join absurdo Vale, incidente aquí delante también Está como raro el tiempo, ¿no? Está nublado Luego hay sol Y el octavo, el octavo tiene que estar detrás mía, ¿ves? Sale ahí detrás Está a 13 segundos Estamos ampliando la... bueno, reduciendo la distancia, pero... Si está a 13 segundos detrás mía, quiere decir... En un circuito de 52 segundos, que está a unos... Es muy difícil pensar mientras conduzco A unos 40 segundos por delante Tendría que trompear... Muy fuerte Sí, hemos reducido mucho, porque de primeras el AI rating que perdíamos Con todas las posiciones que habíamos perdido Eran 96 y ahora mismo son 30 sólo Bueno... Podría ser peor, ¿no? Sólo espero que la gente siga trompeando, tío O que se peleen mucho y rompan cosas La clave es no trompear, sí, sí, literal, tío Sólo lo que ha dicho antes, si no trompeas Ya tienen mucho, ah, no Venga, yo creo que alguna posición más podemos rascar No sé cómo ni por qué, pero yo creo que sí Y bajar esos 30 de AI rating que perdemos Madre mía, los track limits He ido al límite ahí, quedan dos minutos, o sea que serán un par de vueltas más y ya Al alguno más se tiene que matar, venga, por favor Si le das un toque al delante, pues bueno, me banearán del simulador La verdad que no... No da ideal Jesús Madrid ha trompeado, espérate, espérate, espérate Pero claro, tengo que pasarle y luego pasarle otra vez O está en boxes, está en boxes Está en boxes Está en boxes Me da tiempo a dar una vuelta en lo que sale de boxes P8 Vale, perfecto P8 Seguimos, seguimos, seguimos Estamos P8, reducimos un poquito lo que perdemos Pero creo que podemos adelantar alguno más, eh No hay track limits, son los padres, vamos Que no, que no, hazme caso a mí Vamos, vamos, vamos Me enciendo, eh, podemos Alguno más rascamos, ya verás Jesús Madrid sigue en boxes, dime que sí Sigue en boxes, sigue en boxes 15 segundos Sí que es rival, eh, ahora mismo es mi rival Ahora mismo es mi rival ¿Está saliendo? No Bandera blanca, no sale de boxes, la adelanto Perfecto Creo que estamos P7 No sé, o P8, no sé Perdemos 17 rating ahora mismo Salvada Tocha, tiene pinta, tío Tiene pinta que vamos a salvar bastante los muebles Esta es última vuelta ya Pasamos por meta Bandera de cuadros Quedamos P8, ¿no? Vale, bueno, pues hemos pasado de perder 96 die rating A... 17 Salvadilla, la verdad Quiero enseñaros por los que habéis llegado tarde Estoy diciendo en la salida, voy a ir con cuidado, tal Vale, miren esto A ver si viene algo raro Es que, tío No entiendo Que alguien me lo explique ¿A dónde pelotas vas? Explícamelo, tío Explícamelo ¿A dónde va esta persona? Brian Rigoni Me cago en tu estampa ¿Qué pretendes? A ver, vamos a verlo desde su perspectiva Va, en tercero aquí Le dan Me parece perfecto Le echan fuera, perfecto Tío, es que el rejoin este es absurdo Levanta, frena, lo que sea Pero no te pueden meter con el coche cruzado Hizo trompo Se le va... Me da igual Me da igual que se le vaya Pero se le va porque acelera Con el volante girado, tío O sea Tío, frena Es porque entra con prisas Es el peor rejoin que he visto en mi vida, tío Sinceramente Qué guapo eres, Jorge No subtíteter Pero... Aromen